Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el informe diario para el día miércoles 9 de noviembre de 2022. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0074, el precio se detuvo en los máximos del día 27 de octubre en los máximos de miércoles en 1.0095, nivel sobre el cual se ubica 1.0130 y 1.0210165. A la baja 1.0030, 0.9975 y 0.9940 con indicadores que presentan una divergencia importante en el momento y la curva de precios y una sobrecompra también importante que junto con el estocástico 533 apuntando a la baja parece anticipar una ligera caída de la moneda única en las próximas horas, no obstante lo cual esta línea de tendencia que se ha formado uniendo los últimos mínimos ascendentes le da soporte al precio durante estas primeras horas del día miércoles. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.1543 ante el dólar y una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.1590 los máximos del día miércoles, luego del día martes 1.1645 máximos el día 27 de octubre y 1.17. La baja 1.1475, 1.1380 y 1.1315 con indicadores que presentan señales bajistas en momento y RSI, no tanto RSI que se ubica ahora en un 59% si el oscilador que brinda una señal bajista confirmada que no había llegado a cumplir el ciclo de la cinta anterior y esto da la pauta de que puede haber una caída del precio de la moneda británica por lo menos hasta esta zona, la zona de 1.1445 justo 100 puntos debajo del nivel actual durante las próximas horas. El dólar yen por su parte cotiza 145.40, 39 horas con una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas que se ve claramente en el gráfico diario como quiebra esta línea de tendencia el día de ayer y justamente posiciona el gráfico de 4 horas en tendencia en esa dirección con soportes en 145.05 y 144.55 al alza, 146.15 y 147.05 con indicadores que presentan divergencia entre el momento y la curva de precios que pierde velocidad lo cual sugiere un ligero retroceso del precio del yen ante el dólar que podría volver a escalar posiciones y una sola venta por hora muy moderada junto con un estocástico ya agotado en su instancia inferior. Todo indica que puede haber una recuperación del dólar por lo menos en la zona de 146.15. El dólar canadiense en tanto cotiza 1.3431 y la tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con un canal de continuación de tendencia y un pennant que continúa justamente en esta dirección pero con esta línea de tendencia de cista en el gráfico de hoy que por ahora le da soporte al precio del dólar ante el lunes. Tiene en el gráfico de 4 horas otra vez, soportes en 1.3395 y 1.3325 al alza, 1.3490, 1.3540 y 1.3635 con indicadores que presentan divergencia entre el momento y la curva de precios y un estocástico de señal alcista pero nada de eso parece todavía cambiar la tendencia del par que tiene a su vez una línea tendencia bajista que por ahora le da un tinte en esa dirección al precio para las próximas horas. Finalmente el dólar australiano cotiza 0.6499 y una tendencia alcista que el gráfico de 4 horas se le cruce con el dólar por supuesto con un triángulo de alcista de continuación de tendencia de movimiento posterior que lo llevó a 0.6545 nivel debajo del cual se ubica 0.6515 sobre el mismo 0.6580 la baja 0.6445, 0.6450 y 0.6360 los mínimos el día 31 de octubre con indicadores que presentan señales ligeramente bajistas en el momento de RSI estocástico pero con esta línea de velocidad que por ahora le da soporte a este movimiento y cuyo quiebre podría cambiar para las próximas horas el sesgo alcista actual de Erosi. Señores, como siempre tengan todos un excelente jornada de operaciones nos vemos mañana jueves.